TELAS OF FAS Buenas cabros estamos con la parte 11 de TELAS OF FAS Yo creo que nos falta ya como demasiado poco Pa'l terminar el juego Porque ya encontramos a Tommy Y no se que más podemos hacer Esta va a ser la sexta vez que intentan hacer funcionar las turbinas. Estuvimos aquí una semana, pero se siente interminable. Es otra cosa, jugar que ver en video. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Toma. Está un poco borrosa, pero sigue siendo linda. Estoy bien. ¿Seguro? Es decir... Dije que estoy bien. Bueno. La guardaré por ti. Tom y yo... Necesito hablarte. En privado. Sí, de acuerdo. Veré cómo está todo con los muchachos. Vamos. Me da pena, Juan. Por esa... Por la wea. Por esa mierda. No quiero ir a la foto, Juan. Calmao. No. No sé qué escuchaste, pero deberías ver la ciudad. Somos más de 20 familias fuertes ahora. Fueron María y su padre. Ellos establecieron este lugar para autoabastecimiento. Tenemos desechas y ganados. ¿Te acuerdas que pensábamos que ya nadie podría vivir así? ¿Sabes por qué escucha tan bajo o ando? ¿Qué hacen para protegerse? Los adultos hacen guardia en el perímetro. Tenemos una cerca electrificada, como la planta está funcionando. Pero aún tienes que lidiar con los infectados, ¿verdad? Bien, ¿no? Pero es el mundo en que vivimos. Bueno, quizá no tienes que... Hablas como Marlene. Hey, amigo. Ese es Baku. No es demasiado guardián. Es un buen chico. Pero es bueno tenerlo cerca. Esos dos genios van a hacer que la planta vuelva a la vida. Creemos que lo haremos esta vez. No nos crees. Yo no dije eso. Te han puesto un millón, ¿a qué funciona? ¿Seguro? Que sean dos. Casi estamos listos. Solo falta poner el escudo en tu lugar. Muy bien. Pone el salmatoque, cabrón. Muy bien. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 ¿Qué estoy haciendo con mi vida, weón? No, 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 no. Se quedan quietos, que onda Oh, el monopuliano dispara Vaya, venga Están, hace media hora con el buen disparan Esos son todos los hijos de perra Hay que encontrar a las chicas Detrás de ti Joel Haz lo tuyo Ya A mano ni un pelado, pues Ahí me voy Aquí, aquí Ya lo tengo Ah, ya va a matar No va a ser nada útil Lo pueden Sí, que... ¿Están todos muertos? ¿Tommy? María Estoy bien La niña está conmigo Eso estuvo demasiado cerca ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Joel Venían de todos lados Luego María dijo, tenemos que correr Entonces atravesamos las mesas Y un tipo enorme Entró con una escopeta Tranquila, tranquila Escucha Ey, ey, ¿estás herida? No Maldita sea Necesito hablarte De ninguna manera Dile que busque otra persona María, no puedo seguir con esta loca ¿Tienes idea de cuántos hombres perdimos hoy? ¿A qué se debe todo esto? ¿Eso tiene algo que ver conmigo? Hablaremos de eso después ¿Te dijo dónde está el laboratorio? Hablaremos de eso Después Después Bien Un error y me convertiré en una de esas diudas, ¿sí? Tengo que hacer esto No sé qué más decir Bien María Aquí vamos Tú Si algo, si algo le sucede a él Será tu culpa Aquí vamos, dice Es agradecida Sí, lo sé Llevaré a la niña con las nociérnagas No tienes que preocuparte Es mejor así Tal vez algo bueno resulte de todo esto Debo hablar con él Ay, qué rico Paré a la niña con las nociérnagas No tienes que preocuparte Perdón que Se acuerdan que yo pausé, ¿cierto? Y bueno, llegó mi hermano Chico Y le puse a reanudar Y perdí todo Bueno, tuve que volver todo atrás Pero lo bueno es que Ahorré balas Y estoy bastante Full Gasté muy poco Es mejor así Tal vez algo bueno resulte de todo esto Debo hablar con él De nuevo, no te escuché ¡Jol! ¿Qué pasa? Esa niña tuya tomó a uno de los caballos Y se largó Maldición, ¿hacia dónde? ¡Vamos! ¿Vamos? Acabo de verla salir a caballo Regresa adentro Ayuda a los otros a limpiar Bien Ten cuidado ¡Calma, cabrón! Ya, tío, volví Ahí va No pudo haber ido muy lejos Te encontraremos No te preocupes Niña testaruda ¿Suele hacer cosas como estas? Nada como esto No sé qué está pasando Vamos Vamos Bien, vamos Bien, vamos No vino por este camino Vamos 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 Elien, ¿qué estás pensando? Allí Más guayas Sube ¿Cuántos ves? Son demasiados Pégatelo 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 Te haré arder Imbécil Te haré arder Pégatelo Pégatelo Más guayas ¡Vamos! ¡Tengo que ir a agujar acá! ¡Vamos! ¡De vuelta los caballos! Caballo que le iba a averiguiente Bien, vamos Las huellas siguen por aquí Solo espero que no la hayan capturado Vamos 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 Sube Vamos Bien, vamos 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 Es nuestro caballo, tiene que estar aquí El área parece despejada Parece no Tengo que bajar Y es nuestro caballo Yo creo que no hay nadie Lee? Sire Ali? Dios santo Manita en cualquier rueda en esta casa En casa chiqui me tendría un rueda Aquí hay otro Ahí está la pendejita ¿Qué onda te ván? ¿Qué onda te ván? ¿Estos por lo único que se preocupaban? Chicos, pelis Decidir qué camisa iba con qué pollera Es extraño Arriba, nos vamos, vamos ¿Y si digo que no? ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? ¿Eh? Correr de esa manera, ponerte en riesgo Eso es algo muy estúpido Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo Tommy conoce esta área mejor que... ¿Qué hablo con eso? Bueno, lo siento, confío en él más de lo que confío en mí mismo Déjate de estupideces ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No puedo infectarme Puedo cuidarme sola ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora Y ahora te irá aún mejor con Tommy No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? Hola, cariño De lo que es perder a alguien Todos mis seres queridos también han muerto ¿O me han dejado? Todos Excepto tú Así que no me digas que estaría más segura con otro Porque la verdad es que solo estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y sé bien que no soy tu padre Y seguiremos nuestros propios caminos Estén alertas No estamos solos Ven Ah, meten cualquier rolía en esta casa, güey No meten más porque no pueden, güey Y hay muchos más adentro Ojo, chavalita, güey Y Mato primero Chúpame la chucha de tu madre A comer Y tengo un machete ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Apúrate! Espera Cuídate Cuídate Está haciendo trampa Hola Bien La casa está despejada Regresemos con los caballos Despejado ¡Ostia! Casi se soñó, güey ¿Necesitas una mano? Lo tengo Vamos Ode ¿Qué? 9 10 ¿Cuál ¿Qué? ¡Nos ¿Nos 2 O ¿Qué? ¿Apúrate Aquí está. Los chicos verán películas a la noche. ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos, Universidad del Este de Colorado. Vamos, Big Horns. Eli baja del caballo. Devuélveselo a Tom. Me quedaré con este amigo, si te parece. No me hagas repetir las cosas. ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco. No quiero que me persiga. Perdón por robar tu caballo. Vamos, vuelve a la ciudad, discutiremos esto al menos. Ya me conoce, ya me decidí. Universidad del Este de Colorado. ¿Cómo encuentro el laboratorio? Edificio de ciencias, parece un espejo gigante. Imposible no verlo. Tú cuida a tu esposa. Hay un lugar aquí para ti, lo sabes. ¿Estás bien? Estoy bien. Adiós, hermanito. Vamos. ¿Dijo adiós? ¿Nos vamos a morir? Entonces, ¿le das la pelota al otro tipo? Bien, se llama turnover. Y si avanzas las diez yardas, ¿vuelves al primer down? Primer down, es correcto. Cielos, es confuso. Tienes que jugarlo un par de veces. Después tiene sentido. Bien, vamos. Vamos. Bien, ninguno de estos edificios te parece un espejo para mí. Bien, vayamos más al centro. Veremos la mayor parte del campus desde allí. ¡Arre! ¡Vamos, vamos! ¡Listo, llame! ¡Listo, llame! ¡Listo, llame! Quédate, Calus. ¿Qué clase de nombre es Calus? No es mi culpa, olvidaste preguntarle a Tommy el nombre. Calus. ¡Listo, llame! ¡Listo, llame! ¡Listo! ¡Listo, nos ayudará! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Una señal de Luciano. Ya, vamos. Bien, vamos. Bien, robemos ese portón. Cuídate. Tú también. Qué padre, hija. Dejo tú también. Paja. Ya quedó ahí. Ya quedó ahí. Me pregunto cuánto resistieron. Oh, maldiciones poras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me van a dar nada ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué sucedió? Más infectados, estoy bien. Vamos, abre la puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué hay infectados cerca del laboratorio? Bill los usaba como un tipo de defensa, quizás están haciendo lo mismo. Vamos. No hay guardia. Nada. Sí, yo esperaría ver a alguien. Entremos. Vamos. Muy bien, vamos a dejar acá, cabrón. Así que, dale like, suscríbete y comparte. Y activa la campanita para que te avise más videos que subas. Para que te avise más video. Es decir, sí.